Hola, buenas, aquel error, estamos en One Hour, One Life Hemos vuelto a nacer Ahora ya sabemos más o menos cómo funciona ¡Dame de comer! Drink Oh, solo puedo hablar una letra, no he aprendido a hablar Vale Aquí me dice algunas recetas Que entiendo que me las explica mi madre Va todo muy rápido Llámame Mamá, gracias Vale, aquí sale el medidor de comida We have so So little Se comunican conmigo Tengo hambre, mamá ¿Cómo lloro? Sharp Stone ¿Puedo coger cosas? Sí, en principio sí, ¿no? ¡Tengo hambre! Yro, no le Vale, me lleva, me lleva ¡Dios! Oh my god Vale, aquí pone que de momento solo nos pueden dar el pecho ¿Vale? Eh, abajo a la derecha sale la temperatura Tenemos mucho frío Necesitamos taparme No sé qué significa Llámame a mí Follow ¡Vale, vale, vale! No, pero se me ha quedado ¡Mamá! Se me ha quedado Book Book No puedo Book Help Help Me has dejado Me has dejado en un lado azal ¡Mamá! 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 Ahora Oh my god ¡Ha muerto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y ahora qué? Ha muerto Delante de mis ojos Necesito comida Oh my god ¿Qué es esto? Voy a palmar ¿No hay comida? Voy a morir Voy a morir ¡Mamá! ¡Mamá no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!